10 por raíz cuadrada de 49. Bien, primero tenemos que encontrar el valor de esta raíz cuadrada. Como es raíz cuadrada, pensemos en dos números iguales y positivos que multiplicados de 49. Fácil, ¿verdad? 7 por 7 es 49. Aquí están esos números iguales, o sea, salió 7. Todo esto vale 7. Ahora sí se puede multiplicar 10 por 7, 70. Y esto es la respuesta.